Dios los bendiga, bienvenidos a este encuentro, esta conferencia inicial, esta conferencia de lanzamiento del diplomado de fundamentos bíblicos, teológicos y pastorales del querigma. Les saluda Fabio Camacho Pardo, soy el director del Centro Fuego Nuevo en la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad en un inminuto, desde Bogotá en Colombia. Estamos muy felices de este diplomado que nos abre la puerta a una formación, a una profundización en esos fundamentos del querigma, del anuncio de Jesús y por eso esta noche vamos a tener una conferencia inicial, una conferencia que es un abrebocas, una invitación para que degustemos la profundidad del anuncio. Yo quiero compartir con ustedes, para empezar, una pequeña oración porque el centro de nuestra vida es esa relación, ese diálogo con el Señor. Así que los invito en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos el Espíritu Santo que nos conceda la gracia de reconocer el amor del Padre Celestial y su misericordia en nuestras vidas, su presencia en nuestra historia, en nuestra realidad. Démosle gracias por su Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador y que está con nosotros en medio de nuestra realidad, en medio de nuestras situaciones y que nos ama profundamente. Démosle gracias al Señor por este anuncio, por el Evangelio que nos comparte, el que es el Evangelio. Y démosle gracias también porque nos concede la gracia de conocerlo, de vivirlo, de interiorizarlo en nuestras vidas y de comunicarlo a tantos otros. Supliquemos también la intercesión de la Santísima Virgen María y con la Iglesia entera acudamos a esa invitación de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, a orar, a orar y con la Santísima Virgen María a interceder por las realidades que estamos viviendo a nivel mundial y también nuestro país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, con esta oración inicial y con estos sentimientos, nos alegra mucho, les damos la bienvenida a todos a esta conferencia de lanzamiento de este diplomado. Y bueno, surge la pregunta, ¿por qué un diplomado precisamente en el querigma? Y para ello quiero compartir un pequeño texto tomado de Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, el numeral 164, en el que dice, hemos redescubierto que en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. El querigma es trinitario, es el fuego del espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del evangelizador vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Es el primer, el primer anuncio en un sentido cualitativo porque es el anuncio principal. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Dice allí el Papa que esta formación es precisamente lo que nos lleva a profundizar en esta experiencia de la alegría de conocer la misericordia del Señor y la misericordia de Dios en medio de nosotros. Bueno, este diplomado surge también de una propuesta de la coordinación arquidiocesana de primer anuncio en la arquidiócesis de Bogotá. Un equipo de personas coordinados por el Padre Ancísar Martínez que precisamente tenemos este propósito, este proyecto de formarnos para anunciar el querigma. Y la coordinación arquidiocesana de primer anuncio hizo el desarrollo de esta propuesta en un convenio académico con la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto y específicamente con el Centro Fuego Nuevo que es un centro de estudio y de investigación en nueva evangelización en catequesis e innovaciones pastorales. Y fruto de este diálogo, fruto de este discernimiento y este trabajo, se diseñó este diplomado de profundización. Así que es una propuesta académica, una propuesta de formación para todos los que quieren profundizar en el estudio del querigma. Quiero darle entonces la bienvenida al Padre Ancísar Martínez. Él es sacerdote del arquidiocesis de Bogotá, párroco, y él tiene uno de sus servicios, de sus responsabilidades, esta coordinación arquidiocesana de primer anuncio. Padre Ancísar, buenas noches, un saludo especial. Querido Fabio, muchísimas gracias por hacer esta alianza del equipo de primer anuncio de la Quidiocesis de Bogotá y del Consejo de la Quidiocesis de Bogotá con la Universidad Minuto de Dios para contribuir en la formación de nuestros laicos y para abrir un espacio que sea también de anuncio, formación y anuncio. Luego, este diplomado que nos permite la Universidad Minuto de Dios presentarles está dirigido a los laicos de nuestra arquidiócesis y de otras diócesis a los que hemos invitado, pero también para muchas personas que están iniciando o quieren iniciar su vida cristiana. Para los que son alejados, para los que tienen sed de diez y quieren acercarse a conocerlo en su Hijo Jesucristo. Nos acompaña en todo este proceso el Padre Fidel Oñoro y la provincia eudista con su provincial el Padre José Mario. Quiero agradecerles inmensamente el brindarnos estos espacios de formación y de anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. El Papa Francisco, en el mutuo propio, con el que concede a los catequistas el ser ministros de la formación y del anuncio, invita a todos los catequistas para que sean portadores de el primer anuncio. Y así iniciar una formación en la vida cristiana, una iniciación cristiana que concluirá con la vida sacramental y con el compromiso laical en la vida de la Iglesia. Vamos a dar gracias a Dios por este espacio, a animar a muchos más para que puedan participar en este diplomado que será los sábados, toda la mañana, y nos va a dar esa posibilidad de crecer para llegar a ser la Iglesia del Reino de Dios, la Iglesia de Evangelizados y Evangelizadores. Fabio, muchas gracias. Padre José Mario, muchas gracias. Al Padre Fidel Oñoro y a Andrés, que está detrás de cámaras, prestándonos este gran servicio. Padre Asísar, estamos muy contentos porque este es un proyecto que lleva años en discernimiento y con el anhelo de formarnos para ser una Iglesia en salida, una Iglesia, como dices, de evangelizados que evangelizamos. Y con ese propósito, este convenio, este acuerdo de la Coordinación Arquidiocesana de Primer Anuncio, con la Coordinación Arquidiocesana de Vida Laical, y con el Centro Fuego Nuevo en Uniminuto. Quiero también darle un saludo al Padre Fidel Oñoro, nuestro decano, el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto, y él, en todo este proyecto, nos ha apoyado y nos ha contribuido con un equipo de docentes, y él, personalmente, para diseñar el contenido temático de este diplomado. Entonces, démosle la palabra y escuchemos el mensaje del Padre Fidel Oñoro. Muy buenas noches a todos los que han querido acompañarnos en esta noche, en esta conferencia de lanzamiento del diplomado en primer anuncio, de Querigma. La Arquidiócesis de Bogotá tiene un plan que se denomina Plan E, Plan de Evangelización, y uno de sus puntos focales es precisamente el del primer anuncio, cómo despertamos la llama de la fe. Nosotros tenemos un libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos educa precisamente en el ejercicio del primer anuncio. Lucas nos ha regalado primero un Evangelio, donde nos ha narrado a Jesús. Pero este Jesús, que es el Evangelio por excelencia, se convierte en el que es anunciado. Él fue el anunciador, pero luego él es el anunciado. Y esto ocurre en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el anuncio de Jesucristo. No voy a entrar en detalles al respecto, porque precisamente para eso tenemos en esta noche a un conferencista del mejor nivel. Nos acompaña el Padre José Mario Bachi. Él ha estudiado Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, donde es licenciado, lo que llevaron a maestría en Colombia. Y también tiene una amplia trayectoria como estudioso de la Palabra de Dios y servidor de la Palabra de Dios, tanto en la formación de futuros sacerdotes, como también en el mundo laical. Padre José Mario, te damos la bienvenida a este recinto académico de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, como ponente en esta noche. Y aprovecho para darle las gracias también a Fabio Camacho, quien junto con su equipo, Manuel Tenjo y Juliana Triana, están al frente del Centro de Nueva Evangelización y Catequesis Fuego Nueva. Gracias a este centro, que es parte de nuestra facultad, por haber organizado no sólo esta conferencia de esta noche, sino el diplomado completo que vamos a llevar adelante en diálogo, en convenio, en acuerdo con la Arquidiócesis de Bogotá. Bueno, era un saludo, me alegro mucho de que ustedes estén aquí entre nosotros, bienvenidos a la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, en este Centro de Nueva Evangelización, Fuego Nuevo, y en particular al estudio bíblico sobre la predicación, sobre el anuncio de Jesucristo en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, como nos lo va a exponer el Padre José Mario Bache. Que el Señor los bendiga, Padre José Mario, Fabio, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, Padre Fidel. Muchas gracias, Padre Ancísar. Y sin más, entonces, agradecerles a todos ustedes su interés por participar de esta conferencia, animarlos a tomar este diplomado, participar de las propuestas formativas en la fe que ofrece nuestra facultad, y darle la bienvenida. Un saludo muy especial, un agradecimiento inmenso al Padre José Mario, que ha dispuesto su tiempo con inmenso cariño para aportarnos en esta conferencia. Padre, buenas noches. Buenas noches, Fabio. También Padre Ancísar y Andrés, el Padre Fidel, que se unió a nuestra conferencia de hoy a través de este video. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el Padre José Mario es provincial de la provincia Colombia, de los padres eudistas, y cumple allí ese servicio desde el Seminario de Balmaría, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco también de esa labor y esa labor formativa en la fe de los padres eudistas, esa vocación, y cómo nos vas a acompañar también hoy en el tema de formación bíblica en hechos de los apóstoles. Sí, ciertamente participar de este evento de hoy es en realidad el ejercicio del carisma de los eudistas que a través de nuestro lugar en la misión de la iglesia queremos contribuir a la formación en la fe de los buenos obreros del evangelio, sacerdotes, cuando se trata de formación en seminarios, pero también a los laicos, bautizados, bautizadas a través de este tipo de iniciativas. Así que lo hago con mucho cariño, con mucho gusto, y les agradezco nuevamente la invitación. Bien, yo, Padre, a ver. Sí, entonces, la conferencia, como nos va a compartir hoy, de la historia de Jesús a la misión de la iglesia. ¿Le ha puesto ese título a usted, Padre? Exacto, a la luz del libro de los hechos de los apóstoles. De esta manera participamos de los objetivos de los organizadores de esta conferencia, que sirvía de punto de partida, de lanzamiento de esta actividad académica importante que se propone desde la arquidiócesis de Bogotá a muchas otras diócesis del país y a muchas otras personas que puedan, luego de escuchar la conferencia, también motivarse para participar en este diplomado. Padre, muchas gracias. Entonces, lo dejamos nuevamente con un inmenso agradecimiento. Bienvenido. Y entonces, la sala es suya como conferencista invitado. Gracias, Padre. Muchas gracias. Yo voy a compartir aquí la pantalla. A ver si me ayuda Andrés. Me dirá cuando ya esté listo. Bien, como lo decía ahora, quiero agradecer a Fabio por esta invitación, también al Padre Fidel Oñoro por sus amables palabras de bienvenida, de introducción para iniciar esta conferencia de lanzamiento. Agradezco también, repito, la oportunidad de tener esta conferencia en el día de hoy, en el marco de este diplomado que se está promoviendo, diplomado sobre fundamentos bíblico-teológicos y pastorales del querigma. Este es un servicio para la formación académica, como está dicho allí, de los animadores de evangelización, de los agentes de pastoral, sean hombres o mujeres, laicos, laicas, consagradas, consagrados, presbíteros. Pero yo pensaría que también es una oferta de formación académica extensible a todos los bautizados y bautizadas, que quieran, que deseen vivir en modo más consciente y eficaz su compromiso de participación activa en la vida de la Iglesia, por una parte, y también de responsabilidad del testimonio de vida cristiana en la sociedad. El diplomado, como ha sido dicho, es fruto de una iniciativa del Arquidiócesis de Bogotá y en su elaboración y propuesta final han participado también otras instituciones, el Centro Fuego Nuevo de Evangelización y Catequesis y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, como dijo el Padre Fidel, la Uniminuto especialmente, o específicamente a través de la Facultad de Estudios Bíblicos, Espirituales y Pastorales de la Uniminuto. La Arquidiócesis de Bogotá, desde hace ocho años, ha puesto en marcha un plan de evangelización para la ciudad de Bogotá y los diez municipios que en su conjunto forman la Arquidiócesis de Bogotá. Es el conocido Plan E, la Iglesia en la Ciudad. En las redes hay abundante literatura al respecto, ustedes pueden consultarla. Basta decir ahora que un plan de evangelización, un plan de pastoral, es en realidad un instrumento que construye la comunidad diocesana para orientar en una misma dirección la acción pastoral en un territorio determinado. Aquí nos referimos, como dijimos, a la ciudad de Bogotá y diez municipios más de Cundinamarca. Porque evangelizar Bogotá es un desafío inmenso. Es una ciudad cosmopolita llena de realidades muy diversas, marcadas también por un pluralismo excepcional. Hay grandes desafíos desde el punto de vista social, la desigualdad lacerante que se vive en esta ciudad, que es una especie de microcosmos de la desigualdad característica de todo el país. Al fin y al cabo, Bogotá congrega a la gente de todas partes del país. También evangelizar Bogotá supone enfrentar los grandes desafíos de la cultura urbana. Es una cultura más liberal, más abierta a diversas posibilidades de pensamiento, con mayores posibilidades de acceso a la tecnología y demás. El anuncio de Jesucristo en un contexto tal exige también emplearse a fondo y determinar estrategias adecuadas que permitan que el anuncio de Jesucristo permee la mente y el corazón de las personas que habitan la ciudad de Bogotá. Y, en realidad, el objetivo final de este plan es también poner de manifiesto que la presencia de la Iglesia en la ciudad de Bogotá es significativa, es portadora de un mensaje que cambia la vida de las personas. Mensaje de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Ahora bien, una de las prioridades de este plan de evangelización es la formación de buenos agentes de pastoral. La razón es muy obvia, el principio es muy básico, muy simple. Un cristiano bien formado será un mejor servidor de la comunidad cristiana. Por tanto, emplearse en este tipo de actividades académicas para fortalecer la formación integral de todos los agentes de evangelización en la arquidiócesis es una iniciativa importante. También es bueno precisar que este plan de evangelización es la respuesta local en la arquidiócesis de Bogotá a una invitación universal que el Papa, desde el comienzo de su pontificado, ha dirigido a toda la Iglesia. El Papa dice que él sueña con una transformación misionera de la Iglesia. Es decir, que la Iglesia no se mire a sí misma como una institución social que tiene un espacio que asegurar y que preservar. Ese es un error, un punto de partida equivocado. La Iglesia no existe para sí misma, ni su objetivo es preservarse en la historia y afirmarse como una institución respetable por sí misma. No, no, no. La Iglesia existe para evangelizar. Ella es siempre un instrumento, no un fin. Y ella será cada vez más fiel a su naturaleza, más propia a su naturaleza intrínseca, si se empeña en todos sus recursos para la evangelización, para el testimonio de la persona de Jesucristo y el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que el Papa llama transformación misionera de la Iglesia. Ahora bien, al respecto, también podemos decir, hay una amplia literatura. Hay muchos libros que hablan al respecto de esta transformación misionera que sueña el Papa para la Iglesia de nuestro tiempo. Así que si quisiéramos saber cómo la describe, cómo la concibe el Papa Francisco, habría que leer, por ejemplo, el documento programático del pontificado de Francisco, que se llama en latín Evangelii Gaudium, en español La Alegría del Evangelio. Es un documento bastante extenso, de varias páginas, de cinco capítulos. Y ahí el Papa desarrolla su propuesta de transformación misionera para la Iglesia de nuestro tiempo. Pero yo quisiera decir ahora, a propósito de nuestro tema, para poco a poco ir llegando a él, yo quisiera decir que esta transformación misionera que sueña el Papa para nuestra Iglesia, ante los desafíos de nuestra realidad contemporánea, se pueden definir a partir de este paso. El Papa pide a la Iglesia que demos el paso de una pastoral de la conservación, es decir, de comprender la acción pastoral de la Iglesia, como la atención de las necesidades religiosas de los que ya, por tradición o por opción, que pertenecen a la vida de la Iglesia. Y entonces, concebir la actividad de una parroquia simplemente como el lugar donde va la gente, pide una misa, celebra la misa, se va y su vida sigue un ritmo independiente de esa celebración. De manera que participar de la Eucaristía para la persona no tiene una incidencia en el crecimiento de una experiencia de fe cada vez más convicta y evidente y visible en un estilo de vida. No, el Papa dice, hay que dejar atrás esa manera de concebir la pastoral en la Iglesia, como si se tratara solo de hacer lo mismo de siempre para conservar los fieles que tenemos y suministrarles servicios religiosos. No, el Papa dice, hay que dejar atrás ese modo de hacer la Iglesia y dar el paso de una pastoral de la conservación a una evangelización querigmática. Y aquí es donde introducimos la palabra querigma. Para muchos de los que nos escuchan, probablemente en esta conferencia de lanzamiento del diplomado, la palabra no les suena familiar a la primera vez que la escuchan. Papa pide que la Iglesia se transforme desde dentro, asumiendo clara conciencia de su naturaleza misionera y se empeñe en una evangelización querigmática. Es decir, una evangelización que comunique con fuerza y convicción el anuncio de la persona de Jesucristo como Señor y Salvador, que cambia la vida, que cambia el corazón, que transforma la existencia, que genera en nosotros un sentimiento interior de construcción de comunidad cristiana, de presencia en la sociedad como testigos de Jesucristo que continúan y prolongan su obra en la historia. Pero, en el fondo, en función del desarrollo de nuestro tema, creo que es adecuado preguntarnos qué es querigma. Si en el corazón de la propuesta del Papa para la Iglesia de nuestro tiempo está este paso importante de la pastoral de conservación, lo que supone una conversión personal y pastoral en cada miembro de la Iglesia, a una evangelización querigmática, preguntémonos qué es el querigma. Al fin y al cabo es el tema fundamental del diplomado que, a partir de esta conferencia, queremos lanzar, presentar, promocionar, para que mucha gente se sienta atraída a participar en él. ¿Qué es querigma? Vamos a iniciar de una vez. ¿Qué significa querigma? Es una palabra griega, es una palabra de origen griega. Ahí está escrita casi con una transcripción literal del griego, querigma. De manera que, para conocer su significado, lo primero es ir al origen de la palabra que se sitúa en el ambiente del Imperio Romano y en la cultura griega. Al fin y al cabo, el Imperio Romano era, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de formación del Nuevo Testamento, era la fuerza política que dominaba en el Asia Menor y también en Palestina. Aunque la cultura griega, a pesar de que el Imperio Romano sucedió al Imperio helenista, aún así, una cosa era la división política, el Imperio Romano, y otra cosa era el sustrato cultural que determinaba la formación de la mentalidad de la gente, que permaneció siendo cultura griega. Entonces, en la cultura griega, en el Imperio Romano, querigma significa, digámoslo de manera sencilla, querigma significa proclamación. Pero, de manera particular, una proclamación solemne y pública de un hecho importante. Pero, literalmente, querigma significa sólo proclamación. Ahora, en el uso particular dado a la palabra en el Imperio Romano, en la cultura griega, querigma era una proclamación con una característica particular, con características particulares, esas que ahí damos. Una proclamación solemne, es decir, no era una cosa improvisada, sino hecha de manera solemne y pública, porque al final el objetivo era divulgar un hecho importante. Es decir, cuando en el Imperio se trataba de comunicar algo extremamente importante, había un suceso importante que impactaba la vida de los ciudadanos del Imperio. Entonces, los emperadores pedían a los heraldos, que en griego era keryx, heraldo es keryx, vean que tiene la misma raíz de la palabra kerygma, pedían los emperadores a los heraldos hacer proclamas, o sea, hacer kerygmas. Es decir, proclamas en alta voz en las grandes plazas de las ciudades. Yo no sé si ustedes han visto, sea documentales referidos al tiempo del Imperio Romano, o películas que significan, películas de tipo histórico que significan al Imperio Romano, en unas y en otras, es decir, en estos documentales, en estas películas, a veces aparece la figura de una persona que tiene un espacio particular en la plaza de la ciudad y que lleva normalmente un pergamino que lo abre en forma solente y con voz fuerte comienza a leer un decreto del emperador o una noticia, hemos dicho, que importa a los miembros, a los ciudadanos del Imperio, etcétera, etcétera. No sé. Pero ese es un keryg, ese es un heraldo, y lo que él hace es un kerygma, un anuncio oficial, solemne, público, de un hecho importante. Por ejemplo, cuando el emperador se disponía a visitar alguna ciudad o algún territorio de su imperio, normalmente tratándose de un evento tan importante, no se podía dejar a la improvisación, era necesario preparar a todas las fuerzas vivas de la ciudad o del territorio para acoger de manera digna al emperador. Habría que organizar todo, hasta el mínimo detalle, pintar las casas, arreglar las calles, en fin, como hoy, cuando se anuncia la visita de un presidente a un municipio pequeño, se altera la vida del municipio, entonces hay que pintar casas, hay que pavimentar la calle por donde pasa el carro del presidente, etcétera. Algo similar sucedía en el imperio. Cuando el imperio, el emperador decidía visitar una de sus ciudades, había que hacer el anuncio oficial de la visita del emperador. Ese era el kerygma. Viene el emperador, el día tal, del mes tal, preparémonos, porque hay que recibirlo bien. Va a permanecer entre nosotros tantos días, etcétera, etcétera. Es decir, como se trataba de un evento que modificaba, que impactaba profundamente la vida de la ciudad, había que hacer un anuncio solemne y público, es decir, un kerygma. Hay un dato legendario que tal vez ustedes conozcan. En el año 490 a.C., surgió la guerra, un conflicto bélico entre los griegos y los persas. Darío I y los griegos. Y los griegos querían, de cualquier modo, aplazar la guerra porque sabían que el poderío militar de los persas era superior, pero aún así los persas se mantuvieron en llevar adelante el conflicto armado entre ambos pueblos porque, claro, veían ventaja y querían extender su territorio. Y cuenta la historia, Heródoto lo cuenta, que en la ciudad de Maratón tuvo lugar una batalla decisiva que acabaron venciendo a los griegos. Y era necesario avisarle a las fuerzas vivas de la ciudad de Atenas, que estaban allá en el centro de esa región griega, era necesario anunciarles el triunfo de la batalla para levantar la moral de las tropas y enfrentar a los persas en otros puntos del territorio. Pues resulta que se le confió a Feinípides, un heraldo y además atleta, que llevara el querigma, la proclamación de la victoria a los atenienses. Y se dice que desde Maratón, una ciudad griega, hasta Atenas, él corriendo durante dos días, más de 240 kilómetros, siendo el portador del anuncio, él corriendo, llegó y llegó de Maratón, Atenas, el anuncio, y cuando llegó, murió. Pero antes de morir, dijo, hemos vencido la batalla, y murió. Ese es un querix, un heraldo, que anuncia un evento importantísimo, un querigma, el querigma de la victoria griega sobre los terzas. Este es el significado de la palabra querigma en el ámbito cultural romano, en el ámbito greco-romano, diríamos, cultural greco-romano. ¿Qué significa querigma en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se escribió en tiempos del Imperio Romano, todavía en el siglo I de nuestra era. De manera que los escritores sagrados, también, para desarrollar sus narraciones, se apoyaron en expresiones conocidas en el ámbito social y cultural. Y por eso, en el Nuevo Testamento, también aparece la palabra querigma, pero con un contenido propio. En el Nuevo Testamento, querigma se refiere al anuncio solemne y público de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, proclamado Señor y Salvador en virtud del acontecimiento pascual, por su muerte y resurrección, y del don del Espíritu, que es el fruto de la Pascua de Jesucristo, que es su habitación en nosotros, Dios en nosotros, que a través de la resurrección de Jesucristo nos constituye a nosotros en testigos suyos, en anunciadores de su presencia. Ese es el querigma en el Nuevo Testamento. Recuerden lo que habíamos dicho, en el ámbito greco-romano, es la proclamación de un evento importante, solemne y pública. También, en el Nuevo Testamento, es un anuncio solemne y público, sí, pero el contenido del anuncio es la persona de Jesucristo, y él anunciado como Señor y Salvador de la humanidad, en virtud de su Pascua y del don del Espíritu. En realidad, se proclama a Jesucristo, o se hace querigma para suscitar la fe en Jesucristo y la adhesión vital a su persona. Es decir, si el querigma en el ámbito greco-romano era el anuncio de una noticia, de una información, que ciertamente impactaba la vida de las personas, pero permanecía todavía en el nivel muy superficial de una información, el querigma en el Nuevo Testamento, tiene otro poder de comunicación mucho más intenso, y no se trata de informar sobre la persona de Jesucristo, sino de presentar el misterio de la persona de Jesucristo para suscitar la fe en él. Es anunciar los Señor y Salvador para creer en él, para vivir, para asumir la propia existencia como camino de adhesión profunda a la persona de Jesucristo. Por eso se proclama el querigma, por eso se hace querigma en el Nuevo Testamento. De manera que, recogiendo esta idea y, digamos, planteándola en modo más denso, más sintético, en el Nuevo Testamento, querigma, la palabra querigma, designa al mismo tiempo dos cosas importantes, dos cosas que están integradas en la única acción querigmática. El querigma es el anuncio del acontecimiento salvífico Jesucristo, es decir, Jesús resucitó, Él es el Salvador, mi vida cambia si acepto a Jesucristo en ella, mi existencia es otra si vivo la experiencia de encuentro con Jesucristo, ese es el anuncio del acontecimiento salvífico de Jesucristo, diríamos el contenido del anuncio, y al mismo tiempo querigma es también en el Nuevo Testamento el testimonio del anunciador, es decir, la experiencia de fe del que se hace portavoz del querigma. Porque aquí no se trata, tenemos que de entrada hacer esta precisión importante, no se trata de que yo haga un diplomado para aprender qué es lo que tengo que decir sobre Jesús, de manera que yo soy un estudiante aplicado que leo todo, me lo memorizo y cumplo mi función querigmática en la iglesia si, como loro, digo quién es Jesús. No, el querigma incluye al mismo tiempo anuncio y persona, es el anuncio de que Jesucristo salva, cambia la vida de la humanidad. Imagínense cómo necesita Colombia este anuncio querigmático. Somos un país oficialmente cristiano que tolera dentro de él una cultura de corrupción, de violencia, de muerte, de destrucción de la vida humana, de desconocimiento de la vida humana, de incapacidad para construir la paz. Un país que se llama cristiano y sin embargo convive con esta serie de signos anticristianos. ¿Qué significa eso? Que este país necesita el anuncio querigmático de Jesucristo. Colombia necesita de querix, de heraldos convencidos de la persona de Jesucristo, que vivan ellos la experiencia de fe, de encuentro con Jesucristo, una experiencia que cambia la vida y que lo anuncien en modo convicto a todos. Yo creo que el problema de base de la evangelización en Colombia y en todos los lugares es que la iglesia es percibida como una institución llena de intereses propios. Entonces, cada intervención pública de la iglesia es vista como la intervención de un grupo religioso que quiere decirnos alguna cosita religiosa. Y no, no. Esa no es la identidad cristiana auténtica que brota del querigma del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es anuncio de Jesucristo salvador y testimonio de los creyentes que portadores de ese anuncio lo comunican no porque quieran adoctrinar a los otros, sino porque quieren contagiarlos con la misma experiencia de fe que cambió su vida. Por lo tanto, podemos decir esto. La evangelización querigmática del Nuevo Testamento, que es un elemento particular, original del Nuevo Testamento, la evangelización querigmática del Nuevo Testamento une existencialmente anuncio y persona. Me hago entender. El kérix del Imperio Romano cumplía su función simplemente si tenía una voz fuerte que pudiera tener un sonido amplio que abarcara un gran auditorio. Era suficiente que tuviera una buena calidad de voz, una buena pronunciación, que supiera leer el decreto del emperador. Y hecho, el querigma volvía a ser un ciudadano del común y no interesaba qué tipo de vida tenía. En el Nuevo Testamento la cosa es a otro precio. En el Nuevo Testamento, quien se hace portavoz del querigma también es transformado por él. No es portavoz de un anuncio como un papagayo que repite palabras escuchadas a otros, sino es un testigo que, convencido de la experiencia que anuncia, la vive profundamente. Y él mismo es transformado en el anuncio. El portador del anuncio es también transformado, su estilo de vida, su forma de ser, es también transformación del anuncio que proclama. Por eso decimos que la evangelización querigmática del Nuevo Testamento une existencialmente, une existencialmente el anuncio y la persona. No son dos cosas separadas, sino van de la mano. De manera que, ahora entendemos por qué el Papa pide que la Iglesia se transforme misioneramente, dando el paso de una pastoral de la conservación a una evangelización querigmática. ¿Por qué? Porque una evangelización querigmática resitúa a la Iglesia en su naturaleza misionera. La hace tomar conciencia de que ella existe para evangelizar. De manera que la labor fundamental de la Iglesia es comunicar y suscitar la fe en Jesucristo. Y esta misión fundamental no consiste en adoctrinar, en comunicar una doctrina, en expresar una, en, sí, en adoctrinar, en presentar una doctrina. La fe en Jesucristo no es una doctrina para enseñar. Es una experiencia que se comunica para cambiar la vida de la persona, de sus relaciones y de su estilo de vida. Si uno percibe un cristiano que es incapaz de mostrar en sí mismo el cambio que produce en él, el encuentro con Jesucristo, puede tener la etiqueta cristiana, pero no es, pero su estilo de vida no es condicente con aquello que afirma ser. No es coherente con aquello que afirma ser. De manera que la evangelización querigmática en la Iglesia es experiencia de Jesucristo que se comunica para cambiar la vida de la persona, de sus relaciones y de su estilo de vida. Digámoslo en esta expresión sintética que recoge lo dicho hasta ahora. La Iglesia anuncia a Jesucristo no para instruir ni para informar, sino para cambiar la vida. Para cambiar la vida. Pues bien, en realidad, vemos este paso, este nuevo paso. En realidad la Biblia toda es querigma. La Biblia toda es querigma. O sea, la Biblia toda es anuncio. Anuncio del Señor Dios que viene, el Padre Dios que viene a través del Hijo por el Espíritu, transformar mi vida y la realidad. En el Antiguo Testamento, todos, un conjunto de mensajes de Dios, querigmas de Dios para los creyentes. La creación, somos criaturas suyas. La liberación de la esclavitud de Egipto, somos creados para hacer alianza con él, para vivir en alianza con él. La profecía, todos los mensajes de Dios para los creyentes en el Antiguo Testamento, ponen de manifiesto que el Antiguo Testamento es querigma. Todo él es querigma. Pero centrémonos en el Nuevo. El Nuevo Testamento abre con la visita del ángel a María, el mensajero de Dios que visita a esta mujer pobre de Nazaret, con un anuncio que cambia la existencia. La visita del ángel a María también es querigmática. Le anuncia la plenitud de la revelación en el don del Hijo, de la humanidad del Hijo, que ella concibe y da luz a la humanidad. Cambia la historia. Jesucristo mismo, nos cuenta el evangelista Lucas en el capítulo 4, que toma el rollo del profeta Isaías. Dice, yo he sido ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Y dice, Jesús, esta palabra que han escuchado se cumple hoy. Ese anuncio solemne al inicio de su misión manifiesta también que la actividad de Jesús es profundamente querigmática. Juan el Bautista también, cuando como precursor y testigo del Mesías anuncia su llegada, la de uno que bautiza con fuego y espíritu, también asume una postura querigmática. Pedro, el apóstol, el que en nombre de los doce, es decir, en nombre de la iglesia, preguntado por Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Responde, Pedro, tú eres Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Hace un anuncio querigmático de la persona de Jesucristo, Mesías esperado, cumplimiento de las promesas de Dios para la salvación de la humanidad. Luego, Pedro mismo, en la mañana de Pentecostés, vamos después a entrar de manera más detenida en ese texto, en su primera aparición pública, proclaman la Pascua de Jesucristo y el don del Espíritu. Luego, en la primera carta de Pedro también, uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento, ahí el apóstol nos dice que cada cristiano debe realizar una proclamación, dar fe de la esperanza que lo anima. Y, finalmente, Pablo, el gran apóstol querimático por excelencia de la iglesia. Para él, la tarea de proclamar que Jesús es Señor es ineludible. Para él, y lo dirá también en consecuencia para todos los cristianos, hay de mí sin evangelismo. De manera que todo es querido en la Biblia. Ahora bien, vamos a, otro paso más, vamos a preguntarnos acerca de el número de veces, que este es un dato estadístico importante, tiene conclusiones importantes para el estudio nuestro. Digamos, la estadística del uso de la palabra querigma en el Nuevo Testamento. En realidad, son tres palabras que tienen la misma raíz. Primero está el verbo querizo. Bueno, en tercer lugar, perdón, ahí en la pantalla, en tercer lugar, el verbo querizo, que significa proclamar. Al centro está querigma, que es anuncio, proclamación. Y a la izquierda, de primero, está querix, que es heraldo, anunciador. Ahí están, esas tres palabras que tienen en común la misma raíz, querix, y que son el vocabulario técnico para hablar del primer anuncio en el Nuevo Testamento. Pues bien, la palabra querix, que significa heraldo, anunciador, en el Nuevo Testamento aparece solo tres veces. En las dos cartas a Timoteo, en la primera y en la segunda, y en ambas es Pablo, quien usa en primera persona la palabra, la aplica a sí mismo, y él se identifica como heraldo, como proclamador del Evangelio, testigo del Evangelio. Y en segunda, Pedro 2.5, que es un uso, digamos, circunstancial, se hace referencia a Noé, y se le describe como heraldo de la justicia divina. Es decir, es más bien una intervención más bien circunstancial. En cambio, querigma aparece ocho veces en el Nuevo Testamento. Dos en los Evangelios, una en Mateo, una en Lucas, cuatro en textos paulinos, en la Carta a los Romanos, hacia el final, en el capítulo 16, que habla de la comunidad de Roma, de los nombres de la comunidad de Roma que animan la evangelización, en la comunidad de Roma, y en Primera Corintios, en tres citas, en 1.21, en 2.4 y en 15.4, que habla del querigma, de la proclamación de Jesucristo. Y también aparece en Segundo de Timoteo y en Tito, en estas cartas pastorales, no directamente paulinas, pero sí atribuidas al apóstol. Pero, fíjense en lo sorprendente, no es tan recurrente el uso del sujeto que anuncia, heraldo, ni del anuncio propiamente dicho, querigma, sino de la acción de proclamación. Es decir, el verbo es el que se destaca. Por lo tanto, querigma no es tanto una doctrina que se atesora, sino una acción continua de salida de sí mismo para, en acto, anunciar el evangelio de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Aparece 60 veces el verbo querizo, 9 en el evangelio de Mateo, 14 veces en el evangelio de Marcos, significativo, ¿no? Un evangelio de 16 capítulos que tiene 14 usos del verbo querizo proclamar, es el evangelio de la proclamación, podríamos decir, que está muy presente a lo largo del evangelio, el uso del verbo proclamar. En Lucas, 9 veces. Quiere decir que en los evangelios en conjunto, 18, 14, 32 veces, más de la mitad. El resto de usos, en el libro de los hechos, aparece 8 veces el verbo proclamar. En Romanos, 4 veces. En Primera Corintios, también 4 veces. En Segunda Corintios, 3. Y en Gálatas, 2. Y de resto, una vez en esas citas bíblicas. Es importante tener el acercamiento a este dato estadístico. Valdría la pena, en un ejercicio personal de estudio, leer cada una de las citas y hacer un análisis al respecto, para ver el uso técnico de estas palabras referidas al primer anuncio de Jesucristo en la Iglesia Primitiva. Bien, en este diplomado, precisamente, hagamos un paréntesis para referirnos al diplomado y retomamos después el desarrollo de la conferencia. En este diplomado, en torno al querigma, vamos a desarrollar cuatro énfasis. El primero, el énfasis bíblico. En segundo lugar, el énfasis magisterial, es decir, el querigma a la luz del magisterio de la Iglesia. Luego, el énfasis de la espiritualidad del anunciador y el énfasis pastoral y praxis del primer anuncio. Diríamos, los dos primeros énfasis son, nos orientan a la fuente de la fe cristiana. La revelación bíblica y la comprensión de la revelación bíblica en la historia, el énfasis magisterial. Como la Iglesia ha actualizado, el querigma bíblico, diríamos. Y los dos últimos se refieren más a la persona del anunciador. La espiritualidad, porque esto no es una función independiente de la persona. Hemos dicho, compromete la integralidad de la persona. Y también, referidas, digo, una a la persona del anunciador y otra al ejercicio directo del primer anuncio en el contexto de la arquidiócesis de Bogotá o de las comunidades cristianas en general. El énfasis bíblico se apoya en los dos grandes referentes del querigma en la revelación. Primero, el querigma de Jesús, como se percibe en los cuatro evangelios. Son los relatos que narran la persona de Jesús. Y el querigma apostólico, a partir de dos fuentes principalmente. Del libro de los hechos de los apóstoles y de las cartas de Pablo. Que ambos, ambos documentos nos sitúan en la época apostólica. Es decir, en la vida, en el comienzo de los orígenes de la iglesia cristiana. Bien, por lo tanto, también nosotros hoy vamos a apoyarnos en hechos de los apóstoles. Acuérdense que el título de la conferencia es El querigma, los hechos de los apóstoles, de la vida de Jesús a la misión de la iglesia. Entonces vamos a concentrarnos en el libro de los hechos. Que es un libro importantísimo para la iglesia cristiana. Por tres motivos. En primer lugar, es el único documento antiguo que relata los comienzos del movimiento de Jesús. Y también, la fulgurante carrera del apóstol Pablo. Ese primer dato revela la enorme importancia del libro de los hechos de los apóstoles. Fíjense, nosotros los evangelistas, bueno, hay que decir primero, y lo diremos más adelante con mayor, digamos, desarrollando más ampliamente la idea. En realidad, el libro de los hechos forma una sola unidad editorial con el evangelio de Lucas. Esa es la famosa obra lucana. Es una sola obra. Evangelio de Lucas y hechos de los apóstoles. En las ediciones actuales de la Biblia son dos libros separados. Pero en la, digamos, la edición original, si se pudiera decir así, o la copia más cercana al original que tiene la iglesia, era en realidad una sola obra. Nosotros la hemos dividido en dos. Evangelio de Lucas, libro de los hechos de los apóstoles. Pues bien, digo esto para explicitar mejor esta primera razón, la importancia del libro de los hechos. A ver, todos los demás evangelistas, Marcos, Mateo y Juan, tienen clara convicción de que la obra de Jesús la continúan y la prolongan sus apóstoles, los discípulos de los apóstoles, en una cadena interminable hasta el fin de los tiempos. Todos tienen esa, todos tienen clara esa convicción. Discípulo, apóstol significa continuador y prolongador, y diríamos actualizador de la obra de Jesús. Pues bien, el único que ejemplifica gráficamente, que le da visibilidad a esa afirmación, es Lucas, que además de escribir un evangelio, relato sobre la vida de Jesús, escribe también los hechos de los apóstoles, relato sobre el movimiento de Jesús, o el comienzo de la iglesia cristiana. Y además le da una gran importancia al apóstol Pablo. El libro de los hechos tiene 28 capítulos. Al menos, desde el capítulo primero, bueno, que es más bien introductorio, como el capítulo 2, que es el evento de Pentecostés, inmediatamente después, capítulo 2, versículo 14, aparece el primer discurso carismático de Pedro. Desde ahí en adelante, hasta el capítulo 13, más o menos, el personaje central es Pedro. Pero del capítulo 13, más o menos, aunque ya aparece mencionado desde el 8, desde el 7, el 8, el 9, pero fundamentalmente del 13, Pablo es el personaje central, hasta el final del libro, hasta el capítulo 28. Del 13 al 28 están los tres viajes misioneros de Pablo y todas las peripecias apostólicas de Pablo. De manera que el libro de los hechos, por eso nos sitúa del corazón, del comienzo del movimiento de Jesús y de la fulgurante carrera de Pablo. Es el único documento antiguo que relata estos eventos importantes. Sin este documento, no hay puente de conexión entre la vida de Jesús y la misión de la iglesia. Esa es la importancia radical del libro de los hechos. Por eso el querigma de los hechos transforma la vida de Jesús en anuncio de salvación para todas las generaciones. Obviamente para la generación apostólica, la que se sucede después de la Pascua de Jesús, pero a partir de allí a la iglesia de todos los tiempos. Segundo, segundo dato que revela la importancia del libro de los hechos. Se interroga este libro sobre los orígenes del cristianismo. Pantea una serie de afirmaciones al respecto. Tiene un gran trasfondo histórico, aunque obviamente es una narración con intencionalidad teológica, pero aún así estructura en una especie de sucesión cronológica consecuente el comienzo, el origen del cristianismo. Y además arroja luz sobre los inicios de la misión cristiana en un contexto cultural y religioso bien complejo. Bien complejo. Es decir, no es solamente el anuncio, el comienzo de la iglesia cristiana, digamos, a través de una historia romántica, medio etérea, medio genérica. No, no, no. Hay realidad humana implicada en las narraciones de los hechos de los apóstoles y en el desarrollo editorial del libro. Ahí aparece claramente cómo evangelizar supone entrar en diálogo con el contexto de los destinatarios del anuncio. No podemos evangelizar de una manera genérica anunciando el nombre de Jesús al aire como si fueran palabras que se lleva el viento. No. Hay que conocer la realidad concreta donde el anuncio adquiere sentido. como decía en algún graffiti, me acuerdo ahora en algún momento que alguno había puesto, alguno había puesto en una pared, Jesús es la respuesta. Y después otro que pasó por ahí hizo un graffiti sobre este graffiti y añadió ¿a cuál pregunta? Claro. Y tiene sentido el segundo. Es decir, uno no puede decir genéricamente Jesús es el salvador, Jesús es la respuesta. ¿Respuesta de qué? Si el anuncio de Jesucristo no entra en diálogo con el contexto vital de las personas destinatarias del anuncio, es imposible verificar en qué consiste la presentación querigmática de la persona de Jesús. Por eso, a propósito del plan E, el plan de la Arquidiocese de Bogotá, dedicó mucho tiempo al conocimiento de la realidad. Y nunca deberá el evangelizador perder de vista ese elemento. Por ejemplo, esta situación de crisis que vive Colombia es un desafío para la actividad, para la misión evangelizadora de la iglesia en Colombia. ¿Qué anuncio de Jesucristo? ¿De qué Jesucristo es el que adquiere sentido hoy? El que hace eco existencial en la vida de las personas en esta situación concreta. Y, bueno, en tercer lugar, en tercer lugar, el tercer dato de importancia de este libro ofrece información valiosa, ofrece información valiosa sobre la vida de los primeros cristianos y el nacimiento de las comunidades. Digamos, sigue un poco la lógica de los dos anteriores. Claro, es el único documento que nos habla del movimiento de Jesús, se interroga sobre los orígenes del cristianismo y da información valiosa sobre la vida de los primeros cristianos, cómo vivían, cómo se organizaban, el valor fundamental de la comunidad, que el anuncio del querigma generaba adhesión a Jesucristo, que el símbolo de esta adhesión de Jesucristo era el bautismo. Normalmente, al final de todos los discursos querimáticos de los hechos, hay una reacción de los oyentes que indica no solamente asentimiento intelectual, es decir, sí, sí, está bien lo que me dices, no, sino, dado que este anuncio cambia mi vida porque me traspasa el corazón, ¿qué hago? Bautízate, es decir, sumerge tu vida en la vida de Jesucristo, que tu vida sea existencialmente una, configurada con la de él, que tu vida cambie, que tu vida sea presencia viva de Jesucristo en tu modo de actuar, de pensar, de establecer relaciones, de asumir opciones de vida, etc. Ahí está, por esos tres motivos el libro de los hechos es muy importante para la iglesia cristiana, es una continua referencia para la renovación de la iglesia, porque el criterio fundamental de renovación en la iglesia es este, la iglesia se renueva cuando vuelve a sus orígenes, no cuando se adapta como a una moda al ambiente contemporáneo. Bien, sigamos adelante, preguntémonos también a propósito del libro de los hechos, preguntémonos también acerca de su forma literaria, es decir, si el libro de los hechos tiene tanta importancia como la que ya vimos ahora con esos tres motivos, tratemos de entrar en él y para entrar en él hay que conocer su forma literaria, es decir, su rotaje literario, el modo como articula el mensaje, el modo literario como articula su mensaje, porque uno cuando entra a leer un texto necesita conocer las claves literarias para coincidir con la intención del autor y poder dejarse construir como el lector ideal del texto que tengo ante mí. Si yo estoy leyendo, no sé, una carta, pues yo tengo que ponerle sentimiento a lo que estoy leyendo. Bueno, quiero decir, para precisar más el ejemplo, si yo estoy leyendo un periódico, pues voy con la intención de obtener información. Entonces, ya yo sé que es una forma literaria, periódico, que pide de mí atención para captar datos y nada más. Ahora, si es en cambio una carta de mi mamá, por ejemplo, que me la manda después de tres años sin haberla visto, obviamente, esa forma literaria, la carta de mi mamá, suscita en mí una actitud lectora muy diferente a si tuviera frente a mí un periódico. Ya yo sé que lo que voy a leer no son informaciones que me mantienen indiferentes, sino sentimientos transformados en palabras, en frases, que hacen presente a la persona que me escribe. Entonces, es un diálogo con mi mamá, por eso tomo la carta, la aprecio, la guardo, la leo, la releo, ¿sí me va a entender? Entonces, también es importante por eso, ante los libros de la Biblia, también preguntarse cuál es su forma literaria, porque es la clave de acceso al mensaje del texto y conociendo la forma literaria, yo también me construyo como lector ideal del texto que tengo ante mis ojos. Pues bien, preguntémonos, ¿cuál es la forma literaria de los hechos de los apóstoles? Digamos esta información, tendría que ser la respuesta un poquito más minuciosa, más exhaustiva, pero para los efectos de esta conferencia nos sirve llegar a esta afirmación. Los hechos de los apóstoles tienen doble forma literaria. En los hechos de los apóstoles nosotros encontramos narraciones y encontramos discursos. Se podría calcular que el 60% del libro son narraciones y el resto discursos. Al menos en cuanto a discursos tenemos el número exacto, son 24 discursos. Pero ese entrelazamiento entre narraciones y discursos le da vivacidad al relato. Porque la narración lo mete a uno en un mundo que no le pertenece pero que es recreado por el autor con la pretensión de yo entrar en él. Entonces, claro, cuando uno lee, por ejemplo, las crónicas de los viajes misioneros de Pablo, uno se traslada a esos lugares. No nos pongamos a leer esos viajes misioneros de Pablo dejándonos enredar por los nombres de las ciudades suponiendo sencillamente que va de un lugar a otro. No, ojalá tomemos un mapa de Asia Menor de la época de Pablo y digamos, bueno, salió de Pergef a Panfilia y hagamos el recorrido como si estuviéramos uniendo puntos. Es decir, las narraciones le dan vivacidad al texto. Están hablando de Jesús en narraciones, quiere decir que me quieren hacer parte de lo que leo, que el Nuevo Testamento al hablar de Jesús no hace dogma, no hace doctrina, recrea la vida del Señor para que yo, como dicen los jesuitas, en una especie de composición del lugar, es decir, que yo me sienta actor de los eventos que leo, participe de lo narrado y entre en la historia. El Papa Francisco lo decía hace poco en una de sus catequesis, nosotros todos nos encontramos en las páginas de los evangelios, no hay página del evangelio donde no nos encontremos, significa que hay que leer el evangelio con la vida y meterse en la narración como un actor de los sucesos que se narran, no como un espectador lejano e impasible, no, 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 el texto bíblico siempre quiere implicar existencialmente al lector. Pues bien, la forma literaria de los hechos es esta, es una combinación de narraciones y discursos cuyo texto nos sitúa idealmente, es decir, nos traslada, nos quiere hacer tomar parte de la historia narrada, insisto, nos sitúa idealmente entre la vida de Jesús, el evangelio y la misión de la iglesia, Pedro, Pablo y los demás. Y eso lo logra magistralmente Lucas a través de lo que se llama la obra lucana. Ya les decía antes, la obra lucana es una sola. En realidad, hoy, ya se los decía, en las ediciones actuales de la Biblia tenemos por separado dos textos diferentes, Evangelio de Lucas por un lado, Hechos de los Apóstoles por otro. Sin embargo, en realidad son una sola obra que luego en el proceso de formación del Nuevo Testamento, de distribución de los libros canónicos se separaron en dos obras distintas. Pero, desde el punto de vista temático, estilístico, del vocabulario utilizado, es fácil demostrar que las dos obras hacen parte de un solo texto. Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles. En realidad es una sola obra. Ahora bien, el Evangelio obviamente centrado en el relato sobre la vida de Jesús, el relato de Jesús, la narración de Jesús y Hechos, en cambio, el relato sobre el movimiento salido de él, sobre la misión de la iglesia o la iglesia y la misión. En realidad el libro de los Hechos nos hace ver que iglesia y misión evangelizadora son una sola realidad y que nacen al mismo tiempo. La iglesia nace por la misión, la misión exige la iglesia. Dicho de manera exacta, la misión no puede ser un mensaje lanzado al aire de manera no sé demasiado informal. No es necesaria la iglesia como depósito y memoria del mensaje que se actualiza en cada época histórica. Si no hubiera habido iglesia el contenido de la persona de Jesús sería una doctrina del pasado y no una experiencia que se comunica que se actualiza que se recrea que acontece nuevamente cuando alguien anuncia a Jesucristo y lo recibe y da el paso de la decisión de fe de adhesión a la persona de Jesucristo. Ahí están el libro de los Hechos relatos sobre la vida de Jesús perdón Evangelio de Lucas relatos sobre la vida de Jesús Hechos relatos sobre el movimiento salido de él y el desarrollo unitario de esta historia sugiere tres datos importantes. Primero que existe una comunidad de destino nosotros podríamos decir aquí una configuración vital una una configuración existencial una convivencia existencial entre Cristo y sus testigos Cristo en ellos los testigos en Cristo es la versión de Lucana de lo que hemos escuchado incesantemente en la quinta semana de Pascua a propósito del discurso sobre el amanecer en el capítulo 15 del Evangelio de Juan yo soy David usted de los Sarmientos hay una relación vital entre Cristo y los discípulos de manera que como decía el Papa tanto el tronco necesita del Sarmiento para producir fruto como el Sarmiento necesita del tronco para recibir la savia vital que se transforma en fruto en fecundidad pues bien es el primer dato importante porque fíjense al plantear como un solo movimiento la vida de Jesús y la vida de sus seguidores en la misión de la iglesia Lucas pretende mostrar que hay una comunidad de destino y una configuración existencial entre Cristo y los discípulos que como testigos actualizan su obra en la historia por eso existe iglesia la iglesia no es una institución creada para sí misma y por sí misma no es que un Papa se le dio por crear la iglesia y crear las estructuras no es fruto de un desarrollo histórico pero aquí está el principio original de la iglesia la iglesia nace como comunidad de testigos que actualizan la presencia de Jesús que en los diversos contextos históricos actualizan la persona de Jesús entonces primer dato segundo estos testigos aseguran la permanencia de la intervención divina en la historia eso es importante es decir cómo actúa Dios en la historia si no es a través de la mediación de testigos que hablan de su acción en sí mismos y que la ponen en evidencia en el contexto histórico en el que viven cómo cómo de qué otra manera puede puede intervenir Dios en la historia la intervención de Dios no es espectacular no es milagrosa en el sentido de romper las leyes naturales no siempre es así no hay apariciones constantes de Jesucristo pero sí hay miles de otros cristos en la sociedad que han aceptado la fe en él que viven la fe en él que viven la vida desde Jesucristo que la comunican en su modo de ser que la ponen en evidencia a través de sus actitudes y opciones en la vida si no es así es que falla la evangelización en la iglesia y por eso es que el Papa dice hay que transformar misioneramente la iglesia porque no está respondiendo a eso a su naturaleza intrínseca los testigos aseguran la permanencia de la intervención divina en la historia es decir dicho de otro modo un cristiano cuya vida opaca la vida de Jesús en él impide la intervención de Dios en la vida en la historia humana impide la intervención de Dios en la historia humana tal vez todos estos resultados de situaciones violentas y de muerte que vivimos en Colombia no somos capaces de resolver un conflicto sin matarnos no el colombiano parece tener en el ADN una estructura violenta tiene que resolverlo todo matándose porque ahí porque ahí todavía no ha permeado la persona de Jesucristo para reorientar esos impulsos de destrucción en impulsos de construcción de una sociedad armónica en paz de progreso para todos porque todavía hay mucha interferencia o ruido o cortocircuito entre la persona de los cristianos de la misión de la iglesia no no vivimos la misión como la de los hechos de los apóstoles por eso es importante volver la mirada a los hechos de los apóstoles y en tercer lugar el desarrollo unitario de esta historia sugiere otro dato se ofrece a la comunidad cristiana una memoria que establece su identidad podríamos añadir que establece su identidad en todos los tiempos de la historia o sea la iglesia si quiere ser fiel a sí misma si no quiere traicionar su naturaleza intrínseca tiene que necesariamente recordar por eso memoria que su identidad proviene del testimonio de la comunidad cristiana primitiva tal como está consignado en las cartas de Pablo y en los hechos de los apóstoles y en el resto de libros del Nuevo Testamento por eso finalmente digamos esto aquí no me deja ver en el corazón en el corazón de esta en el corazón de esta actividad no logro ver aquí que hay una cosa perdón en el corazón de esta actividad misionera en hechos se encuentra el querisma en el corazón de esta actividad misionera se encuentra el querisma o sea todo esto es desarrollo posterior del primer anuncio y nosotros tendemos a dar como un hecho que si Colombia es un país católico ya ha acogido de hecho el primer anuncio y los resultados de la práctica de la vida cristiana de los colombianos tal vez nos indica que aún estamos en etapa de primer anuncio bien vemos un paso más las narraciones y los discursos de hechos que son las dos formas literarias de este libro brotan de una fuente común la experiencia de la pascua de Jesucristo la pascua cambió la vida de los discípulos ellos releyeron la vida de Jesús en clave pascual y comprendieron que en lo que él dijo e hizo está contenida la plenitud de la revelación de Dios y el camino de la salvación y entonces por eso el sustrato de sentido el contenido del mensaje de las narraciones y discursos es también comunicación de la experiencia pascual en Jesucristo y ambas son formas de expresión del querigma pero en hechos el querigma tiene fundamentalmente una forma discursiva o sea aunque las narraciones brotan de la pascua y además expresan el querigma es sobre todo en los discursos de hechos de los apóstoles donde podemos hacer un seguimiento pormenorizado del querigma apostólico porque el querigma tiene fundamentalmente en hechos una forma discursiva ahora ojo cuando hablamos de discurso como forma literaria bíblica sobre todo en el Nuevo Testamento el discurso hay que entenderlo dentro de su intencionalidad retórica el discurso era una de las estrategias retóricas de comunicación en el ámbito greco greco romano es decir el ámbito en el que nace el Nuevo Testamento por tanto los escritores sagrados algunos de ellos educados en esta cultura retórica greco romana utilizan el discurso con una intencionalidad retórica es decir para persuadir al auditorio porque principalmente estos textos del Nuevo Testamento eran destinados a la lectura en público la lectura privada esa que uno tiene cuando abre la Biblia en silencio en su cuarto etcétera eso es muy posterior del siglo cuarto en adelante cuando se populariza la lectura privada de los textos de cualquier texto antes se leía en público nada más y entonces siendo los hechos de los apóstoles literatura oral primordialmente el objetivo de los discursos que se colocaban estratégicamente en medio de las narraciones para variar la tonalidad porque una cosa es leer una narración escuchar una narración y otra escuchar un discurso pero escucharlas unas y otras hace más amena digamos el discurso mismo perdón hace más amena más ameno el seguimiento del texto que se lee esa mezcla de narración y discursos obviamente el uso entonces de los discursos responde a esta intencionalidad retórica persuadir al auditorio o al lector para la adhesión personal a jesucristo para la adhesión personal a jesucristo es decir que quien lea el discurso querigmático en hechos viva conducido por el autor lucas el autor de hechos viva la experiencia de comunicación del anuncio de jesucristo para que cambiando su vida por la adhesión a él se transforme también en testigo de jesucristo y viva su vida al estilo cristiano esa es la intencionalidad retórica del discurso pues bien en el en hechos creo que es la hora que creo que ya voy terminando ¿no? en hechos yo creo que sí vamos a tener que terminar un poco antes en hechos encontramos siete discursos querigmáticos siete discursos querigmáticos cuatro de Pedro tres de Pablo cuatro de Pedro tres de Pablo los cuatro de Pedro los encontramos en el capítulo dos versículos del catorce al cuarenta y uno el discurso en Pentecostés en el capítulo tres en los versículos dos a veintiséis a veintiséis el discurso de Pablo de Pedro después de la curación del tuyido en el templo está con Juan el cuarto el tercer discurso en el capítulo cuatro versículos siete a doce el discurso de Pedro y Juan ante el Sanedrín y en el capítulo diez él en los versículos treinta y cuatro cuarenta y ocho el discurso de Pedro en la casa de Cornelia fíjense que yo les decía antes yo les decía antes que la actividad de Pedro en hechos aparece fundamentalmente hasta el capítulo trece más o menos del libro de los hechos la actividad de Pedro en hechos y fíjense que los cuatro discursos carismáticos de Pedro están precisamente entre el capítulo dos y el capítulo diez y son en contextos diversos en Pentecostés en plaza pública después de la curación de un tuyido en el templo luego con Juan también ante las autoridades judías en Sanedrín y finalmente el cuarto en la casa de un pagano es muy diverso son cuatro auditorios diversos y una misma proclamación es decir un mismo querigma que se adapta a la capacidad del interlocutor y que muestra que el anuncio de Jesucristo no tiene fronteras en todos los espacios y personas mejor dicho todos los auditorios y personas son destinatarios naturales del anuncio de la persona de Jesucristo la plaza pública el templo el Sanedrín o la casa de un pagano y finalmente y perdón y los tres discursos de Pablo el discurso ante los judíos en el capítulo 13 de 2.26 discurso a los licaonios en el capítulo 14 y el discurso en el areópago de Atenas en el capítulo 17 que es precisamente la primera lectura de hoy o sea que ya hemos leído en esto que llevamos de la Pascua siete los siete discursos carismáticos de hechos en las lecturas de las celebraciones entre semanas los de Pablo en cierta forma corresponden un poco a los de Pedro el discurso de Pentecostés en el templo es dirigido a judíos también el tercer discurso de Pedro y el primero de Pablo es a los judíos el otro licaonios el otro areópagos que marcan también la originalidad del apostolado paulino entre los gentiles en la gentilidad de los paganos bien yo quería que nos dedicáramos a leer ya para concluir la reflexión ya para concluir que leyéramos estudiáramos de cerca de manera detallada el primer discurso carismático de Pedro que arranca en el capítulo 2 perdón que lo encontramos perdón en el capítulo 2 y que arranca en el versículo 14 y concluye en el versículo 41 obviamente creo que el tiempo ya ha sido suficiente por hoy no vamos a poder continuar la presentación de las diapositivas yo preparé más de lo que de lo que finalmente podía dar en este tiempo es probable que en otro momento nos volvamos a citar para simplemente concentrarnos en el primer discurso carismático de Pedro que a mí me parece útil que no solamente hablemos sobre el carisma pues hablemos digamos datos generales sobre el carisma que no han sido tampoco insignificantes tienen trascendencia tienen importancia pero es importante también verificar el carisma en estos textos en estos discursos carismáticos que están distribuidos a lo largo del libro de los hechos y quería esta noche que hiciéramos también una lectura exegética del primer discurso de Pedro en Pentecostés capítulo 2 1441 pero dado que el tiempo ya ya hemos superado el tiempo el tiempo previsto para para esta conferencia de lanzamiento del del diplomado pues simplemente agradecer la atención y además invitarlos si están entusiasmados luego de esta conferencia sobre el tema querigma en Jesús y en la vida apostólica de los orígenes de la iglesia pues que sigan el diplomado y puedan ahondar en esta temática que es fundamental fundamental esencial para que la iglesia viva este camino de transformación misionera que el Papa pide a toda la iglesia yo quisiera terminar y concluir con vamos a saltar todo esto que estaba previsto y a concentrarnos ahí porque me parece a mí que es pertinente terminar con esto vean ustedes dirán bueno pero tradúceme eso en palabras en palabras actuales pues el Papa nos hace ese favor miren miren este texto tomado de Evangelii Gaudium que es que es vivir una evangelización querigmática ahí está miren el Papa lo dice en la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio el querigma y que y en que consiste comunicar el querigma hoy hombre decirnos a nosotros mismos decirle a todo el mundo Jesucristo te ama dio su vida para salvarte ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte para fortalecerte para liberarte diríamos para cambiar tu vida toma en serio a Jesucristo escucha su palabra establece un diálogo existencial con él mira como su palabra ilumina tu existencia y la abre a un horizonte nuevo etcétera y finalmente Papa completa esto miren perdón bueno concluyo con esto digamos que concluyamos a manera de conclusión para para cerrar vean esto el discurso de Pedro lástima que no lo vimos pero digamos la introducción previa nos nos sitúa en un lenguaje común y entendemos lo que aquí se afirma pero me parece interesante terminar con esto el discurso de Pedro suscita una vuelta los orígenes de la evangelización querigmática nos recuerda la prioridad la prioridad del querisma del querigma en la misión de la iglesia la prioridad del querigma en la iglesia primitiva y en la iglesia de todos los tiempos fíjense un dato nuevo en la iglesia primitiva se distinguía entre el querigma y la didajé querigma era el anuncio didajé la enseñanza y luego también la catequesis pero la iglesia primitiva distinguía entre ambas cosas en ese orden quiere decir que primero era el querigma el mensaje que cambia la vida a Jesucristo y luego la enseñanza de la fe es decir conocer y profundizar los contenidos de la fe que primero arraigue la fe es decir que primero sea el anuncio y luego se comprenderá mejor cuáles son los contenidos de la fe vendrá la enseñanza porque no tiene sentido hablar de la fe catequesis sin el anuncio que provoca la fe querigma yo me pregunto si de pronto estamos convocando masas en los templos los domingos bueno ahora no tanto por la pandemia y estamos hablando sobre la fe sin que todavía el anuncio que provoca la fe haya alcanzado de verdad el corazón y la mente de las personas por eso fíjense lo que decía el cardenal Cantalamesa me parece que esta es la conclusión ideal para para esta para esta conferencia de lanzamiento del diplomado sobre el querigma en varias vertientes bíblica magisterial etcétera fíjense lo que dice Cantalamesa la teología es muy relevante supongamos que aquí teología es la explicación de la fe la explicación de la fe muy relevante muy bueno explicar la fe pero no para alguien que primero tiene que escuchar el querigma y luego tiene que ser enseñado catequísticamente o sea la teología es muy relevante pero no para quien todavía no ha no ha escuchado el anuncio de la fe no ha recibido el querigma que lo abre a la decisión de fe en Jesucristo de lo contrario esto es puro sentido práctico de Cantalamesa de lo contrario es como un discurso sobre la didáctica de la natación sin haber estado nunca en el agua eso es el querigma es meterse en el agua de Jesucristo luego vendrá la didáctica de la natación que significa que soy cristiano cómo debo vivir como cristiano cuál es mi compromiso en la sociedad como cristiano bueno vendrá eso vendrá eso pero lo primero es meterse en el agua de Jesucristo ser bautizado en él precisamente cuando termina Pedro el discurso querigmático la gente con el corazón traspasado en realidad el texto griego dice con el corazón quebrado porque la palabra querigmática de Pedro logra quebrar el corazón de los judíos a quienes él mismo dice ustedes lo mataron pero Dios lo resucitó y con ese corazón quebrado seguramente por la conmoción interior ante la acusación directa de Pedro ustedes lo mataron pero Dios lo resucitó ante ese anuncio que quiebra el corazón de los oyentes de Pedro le dicen qué debemos hacer hermanos y Pedro les dice conviértete cree en Jesucristo sé bautizado en el nombre de Jesucristo no es bautízate el bautismo no es una decisión mía siempre una acción impasiva una situación impasiva es el Señor el que me bautiza es decir métete en el agua de la persona de Jesucristo y luego vendrá la didáctica de la natación o sea la teología muy relevante pero no para alguien que primero tiene que escuchar el querigma tenemos que anunciar el querigma hacerlo escuchar y luego tiene que ser enseñado catequísticamente de lo contrario es como un discurso sobre cómo aprender a nadar sin haberse metido al agua les agradezco la paciencia y la atención nos hemos alargado un poquito más de lo previsto e inclusive con la deuda de todavía desarrollar una parte que no alcanzamos a desarrollar pero en todo caso reitero mi gratitud en primer lugar al Padre Ancísar de la Arquidiosa y de Bogotá porque estamos aquí convocados por la Arquidiosa esta es una iniciativa de la Iglesia Particular de Bogotá también al Padre Fidel Oñoro que es el decano de la facultad de estudios bíblicos pastorales y espirituales de la Uniminuto y Fabio que está aquí con nosotros que también es el director del Centro de Evangelización y Catequesis Fuego Nuevo y Andrés que nos ha ayudado en la parte técnica para el desarrollo de esta conferencia muchas gracias a todos fundamentalmente también a todos los que pacientemente han seguido esta conferencia muchas gracias Padre José Mario muchísimas gracias por esta magistral conferencia que nos deja con esta es como una pequeñita degustación nos ha suscitado el anhelo por sumergirnos en esta formación por como lo decían todos ustedes los sacerdotes que nos están acompañando hoy hoy necesitamos formarnos para servir de una manera más eficaz más coherente a la evangelización en la realidad y en los contextos que estamos viviendo en nuestra Colombia hoy en nuestra Bogotá y en nuestra familia hoy de manera pues que muy agradecido Padre José Mario yo quiero responder a algunas personas que están allí en participando de esta conferencia nos han hecho algunas preguntas entonces yo voy a tomar un minutico para compartir algunos elementos del diplomado y tal vez resolver las preguntas haciendo por Whatsapp por el canal de Facebook por los canales que estamos con el permiso de ustedes voy a compartir mi pantalla para explicar los contenidos básicos de este diplomado y resolver esas inquietudes bien entonces el diplomado se denomina fundamentos bíblicos teológicos y pastorales del querigma y como lo explicamos al inicio esto es un convenio una alianza entre la coordinación arquidiocesana de primer anuncio la coordinación arquidiocesana de vida laical a través del consejo laicos y el centro fuego nuevo de la facultad de estudios bíblicos pastorales y espiritualidad uniminuto el objetivo es ofrecer una formación integral y específica a los animadores del primer anuncio a los quericks como hemos aprendido hoy de la arquidiócesis de bogotá y de otras diócesis del país o de latinoamérica esto está abierto al que quiera participar desde el enfoque bíblico teológico del nuevo testamento y del magisterio reciente aquí hemos hecho varias menciones al magisterio reciente del papa francisco y por supuesto desde el concilio vaticano segundo que capacite al anunciador para dinamizar ese anuncio explícito del querigma en sus diversos contextos eclesiales y sociales ahí está el objetivo a quien está dirigido a los animadores de primer anuncio que ya han tenido un encuentro personal con cristo y se han dejado transformar por su palabra como bien lo explicó el padre josemari laicos que sean presentados por las distintas vicarías territoriales del equipo de evangelización o de las parroquias de sus diócesis en el caso de bogotá por ejemplo los catequistas o los que pertenecen a los equipos parroquiales de evangelización misionera o de PEMS que se denominan también laicos de las diversas comunidades asociaciones y movimientos laicales porque es que hoy las comunidades de los movimientos laicales evangelizan y necesitamos precisamente seguir fortaleciendo esa capacidad misionera evangelizadora de los grupos de los movimientos de las asociaciones de laicos también los religiosos las religiosas los diáconos los catequistas los agentes de pastoral que están comprometidos con la evangelización misionera los agentes de las diversas pastorales también que quieran formarse el equipo docente de este diplomado empezando por el padre Fidel Oñoro que él ha estado muy comprometido y tiene un gran aprecio por ser formador de este de este diplomado él ha estado en el diseño del contenido temático él nos va a acompañar en gran parte del diplomado pero también otros profesores de de nuestra facultad del nivel de maestría y de doctorados en teología en ciencias bíblicas verdad y algunos vicarios y sacerdotes de la arquidócesis de Bogotá que también los hemos invitado como docentes como lo mencionó el padre José Mario el diplomado tiene cuatro énfasis el énfasis bíblico que es la mitad del contenido y de la extensión y la duración académica es un diplomado en modalidad presencial remota a través de una plataforma virtual como la que estamos hoy un diplomado de 120 horas la mitad del diplomado es el énfasis bíblico como lo explicó el padre José Mario aquellos énfasis en los evangelios sin ópticos en bueno en los cuatro evangelios en hechos de los apóstoles y en las cartas de Pablo un tema el que está aquí recetado en color verde el énfasis en el magisterio de la iglesia y no solamente no solo el documento como lo mencionó Evangelii Gaudium sino también estos documentos recientes a partir del Concilio Vaticano II y los documentos del Papa Francisco un tercer eje o bloque o énfasis o itinerario de formación es en la espiritualidad del anunciador y creo que después de esta magistral conferencia nos queda clarísimo porque es fundamental profundizar en la espiritualidad del que anuncia el que da testimonio y el cuarto énfasis ya es la praxis el énfasis pastoral la aplicación y cómo suscitar propuestas de primer anuncio en en los distintos contextos especiales sociales parroquiales diocesanos o comunitarios es una un diploma de modalidad presencial remota las clases serán los días sábados todos los sábados de 8 de la mañana a 11 y 30 en modalidad presencial remota a través de una plataforma de un minuto empezamos el 29 de mayo es decir en 15 días estamos empezando este diplomado los invitamos a que se inscriban este es el valor de la inscripción 280 mil pesos por persona para un diplomado de 120 horas académicas de este nivel del equipo docente pues realmente es una oportunidad asequible para la formación de todos y los que se quieran inscribir como grupo para 10 o más personas pues acceden a un beneficio de un descuento del 20% en este valor así que los motivamos que en sus parroquias en sus grupos en sus comunidades conformen un grupo de 10 personas que se inscriban y van a recibir este beneficio económico aún mejor entonces todos los sábados tendremos las clases de 8 de la mañana a 11 y 30 eso nos facilita disponer la mañana del sábado y y participar y estudiar con profesores de primer nivel aquí están los datos de contacto a través de la persona que nos colabora que es Diana Dian Alegro que nos acompaña en este servicio y está el número celular 313-862-7897 bueno terminamos entonces esta sesión esta conferencia inmensamente agradecidos con su participación su asistencia les podremos ampliar la información que soliciten y hacerle la invitación también para que participen en otros cursos en otros diplomados que es la facultad de estudios bíblicos de estudios en espiritualidad cristiana en el pensamiento social de la iglesia en la nueva evangelización entonces nuestra facultad ofrece distintos espacios formativos nuevamente agradecer al padre José Mario Bachi su gran aporte su gran aporte en esta conferencia inicial de lanzamiento del diplomado agradecer al padre Ancisa Martínez de la coordinación arquidiocesana de vida laical al padre Fidel Oñoro que es nuestro decano y a todos ustedes padre Ancisa por favor denos su bendición que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo y nos regale de manera muy especial la paz que la santísima Virgen María custodie nuestro camino y sea reina de la paz en nuestros corazones una feliz noche para todos y felices sueños igualmente padre muchas gracias padre feliz noche padre José Mario mil gracias Dios lo bendiga feliz noche Fabio buenas noches padre Ancisa gracias padre José Mario Fabio gracias y Andrés muchas gracias